La lectura de hoy, sobre todo, la primera lectura y el Evangelio, nos hablan sobre el pecado, sobre el arrepentimiento y sobre la enorme misericordia de Dios con aquel que se arrepiente. La primera lectura nos presenta al Rey David, que, enamorado de la mujer de Uri, y es uno de sus capitanes en el frente, peca con ella y Urias lo hace matar para quedarse con su mujer. Y el profeta Natán se lo echa en cara al Rey, y el Rey reconoce que es pecador, es pecado contra el Señor. Y precisamente de este Rey pecador surge aquel Salmo 50, el Salmo Miserere, que es una de las más hermosas oraciones que encontramos en la Biblia, en la Biblia por la cual uno se reconoce pecador, y uno confía en el perdón y confía en la misericordia de Dios. En misericordia de mi Señor, según tu gran misericordia. Y entonces, ante el arrepentimiento sincero y profundo del Rey David, el profeta le comunica el perdón de Dios. Y en el Evangelio, esta escena de Jesús que está comiendo en casa, hay un palicidio importante, y entra la mujer pecadora, una mujer de mala vida, y llorando pesa los pies de Jesús y derrama sobre él un hongüento precioso, un perfume precioso. Y entonces las palabras de Cristo que se dirigen al fariseo que se escandaliza. ¿Qué hace con esta mujer? Es pecadora. Pero precisamente Cristo vino así, en primer lugar, para los pecadores. Vino para los pecadores porque todos somos pecadores. Y eso es lo que nos enseña este Evangelio. Esas palabras de Jesús. Muchos se han perdonado porque han amado mucho. Y esa contraposición entre el palicidio que se siente bueno, que se siente justo, y esta mujer que es mala, que es de mala vida, que es una pecadora, pero que reconoce sus pecados y se arrepiente de ellos. Y entonces, de ese arrepentimiento, nace un gran amor a Dios. ¿Qué es lo que nos enseña el Evangelio? En primer lugar, nos recuerda aquella palabra de San Juan. Todo el que dice que no tiene pecado, mía. El fariseo puede ser la imagen de aquel que no se reconoce pecado. El que cree que es justo. Yo no he hecho nada de malo. ¿Cuántas veces lo mostramos? Yo no he hecho nada de malo. Yo no tengo nada de qué arrepentirme. Yo no tengo pecado. Y a veces señalando con el dedo. Yo no soy como aquel, yo no soy como aquella, yo no soy como el vecino, yo no soy como el otro. Esa no es una actitud clínica. ¿Qué pecado quiere yo que tenga? Y a veces incluso en el sacramento. Que tiene que ser el sacramento del arrepentimiento, de la conversión, de la penitencia. Por ahí aparece gente que viene a contarle al cura lo buena que es, ¿cierto? Yo no tengo ningún pecado, yo lo rezo todos los días, yo voy bien que puedo, yo doy limosca. Bueno, eso no es materia del sacramento del arrepentimiento. La primera actitud de entrar en el cristiano delante de Dios, ¿cuál es? Reconocer que soy pecado. Porque de una manera u otra yo he pecado y yo he ofendido a Dios. Y no es cuestión de medir mis pecados con el vecino para ver si los del vecino son más grandes y entonces yo me siento bueno, sino que yo muchas veces he ofendido a Dios, he herido la misericordia de Dios, he rechazado el amor del Padre, he hecho que la sangre de Cristo que se derrama en la cruz para alabar mis pecados caiga inútilmente en el suelo en lugar de purificar mi alma. Me he cerrado al perdón de Cristo. Y esa es la primera actitud del cristiano. El cristiano que no se reconoce, el pecador está lleno de soberbia y entonces no puede abrirse a Dios. Solamente cuando uno se reconoce pecador y se humilla delante de Dios, entonces sintiéndose pobre, pecador y necesitado, puede abrirse a la gracia y a la misericordia de Dios. Podemos darnos cuenta de que la gracia que nos viene de Dios, de que nuestra salvación, es antes que nada la gracia de Dios. No nos salvamos tanto por nuestras buenas obras, aunque nuestras buenas obras, hechas en gracia, nos llevan, nos ponen en el camino del cielo. Pero sobre todo es misericordia de Dios que nos perdona, es amor de Dios que nos perdona. Y para recibir eso tenemos que reconocernos pecadores. Otra cosa que nos muestra, esta parábola, digo, es una parábola viva. Si la comparamos con la parábola del publicano y del pariseo, el pariseo que se sentía junto y que empezaba diciendo, yo no soy como los demás hombres, yo junto, yo doy mi monstruo, yo rezo, no soy como aquel publicano. El publicano que decía, ten piedad a mi Señor porque soy un hombre pecador. Esa parábola aquí, en esta escena del Evangelio, se da de una manera real. Es la mujer pecadora que reconoce sus pecados y que yo le pide el perdón de Cristo, ella es la que recibe el perdón. En cambio, el pariseo que se siente justo recibe de Jesús palabras de reproche. Primero entonces, reconocer a los pecadores. En segundo lugar, podemos también fallar, ¿por qué? Porque a lo mejor como el pariseo cumplimos externamente. A lo mejor es cierto, en nuestra vida no hacemos pecados demasiado grandes y tratamos de vivir como cristianos. Y tratamos de cumplir por lo menos con las cosas fundamentales que el Señor nos pide. Pero ¿cuántas veces nuestra vida cristiana está llena de ferencia? Está llena de facilidad, está llena de comodidad. Estoy dispuesto a cumplirle al Señor con tal que el Señor no me pida cosas grandes, con tal que el Señor no me pida nada que me cueste un poco, con tal que el Señor no me ponga en medio del camino de la vida la presencia de la cruz, mientras está, hasta ahí sí, hasta ahí estoy dispuesto a darle al Señor. Y a lo mejor sin hacer pecados demasiado grandes, por ahí somos católicos medio tibios, medio flojos, medio comodones, medio tranquilos, y entonces nuestro amor es pequeñito. Y entonces ¿qué pasa? Entonces en frente a ese parecido que a lo mejor cumplía con toda la exterioridad, pero su corazón estaba frío porque el amor era muy poco, aparece esta mujer llena de grandes pecados, pero que como recibe el perdón de Dios está al mismo tiempo, con su corazón lleno de un inmenso amor. Es lo que nos muestra a veces la historia de la Iglesia en la vida de aquellos santos que antes de ser santos fueron grandes pecadores. San Pablo, aquel que perseguía a los cristianos llenos de odio para matar, San Agustín, aquel que en su vida había pecado con la carne y con la inteligencia, la Magdalena también, la mujer de mala vida que se acerca a Cristo, San Ignacio de Loyola, el capitán aventurero, que derribado en el combate encuentra a Cristo y va a ser el capitán de Cristo Rey, santos que fueron primero grandes pecadores. Y porque tenían conciencia que era mucho lo que Dios les había perdonado, amaron mucho a Dios con una fuerza enorme. En lo que uno encuentra a veces en la historia de algunos convertidos, gente que ha vivido lejos de Dios, gente que ha vivido metida en el pecado o en el error y que en un momento de su vida han tenido la gracia de descubrir la verdad, de descubrir a Dios, de descubrir a Cristo. Han tenido la gracia de convertirse en sus pecados y de recibir la absolución, a lo mejor en un momento de gracia, en un curtirio, en un retiro, en un ejercicio ignaciano, a lo mejor por esos caminos misteriosos por los que Dios llega a un alma. Y después uno ve este convertido, que a lo mejor no se recibe a entrar en la iglesia, pero sin embargo tiene un fuego, tiene un entusiasmo, tiene unas ganas. ¿Y qué es lo que pasa? Que vivía errando por la oscuridad y de pronto descubrió la luz. Que vivía muriéndose de sed en el desierto y de pronto descubrió el agua. Y entonces se entusiasma. A veces el que descubre de golpe las grandes verdades de la fe y de la gracia de Dios y el amor de Jesús, las valoriza mucho más que los que a lo mejor ya las creemos, porque en nuestra casa de chicos fuimos educados como católicos, porque nunca nos apartamos demasiado de enredir. Y entonces, no es que se osemano, es una gracia de Dios, ¿no es cierto? Es una gracia de Dios enorme. Haber sido educado en una familia católica y haber conservado la fe de ese niño, es una gracia enorme. Pero ¿cuál es el peligro que corremos a los que fuimos educados? Que bueno, a lo mejor ya estamos un poco acostumbrados, que nuestra religión se es un poco rutina, que ese tesoro inmenso que tenemos, esa gracia inmensa de Dios que tenemos, no la sabemos apreciar tanto. Y por ahí viene alguien que recién encuentra el católico y la fe y se da cuenta de que es un tesoro enorme. Eso es lo que ha pasado en la historia de muchos convertidos. Tenían más fuego, más fuerza, más amor, más entusiasmo, pero no es por muchos otros que sí eran buenos católicos, pero un poco rutinarios, y que desconocen, desconocemos a veces de alguna manera, el tesoro inmenso del amor de Dios. Eso es lo que pasa en esta pecadora. Viniendo del pecado, habiendo puesto su amor en las cosas terrenas, en el placer, en el dinero, en la carne, en la lujuria, ese corazón manchado de pronto, cuando descubre y recibe el perdón de Cristo, es un corazón lleno de amor. Esa es la forma de reparar los pecados. Cuando uno mira hacia atrás, uno mira hacia la vida pasada, cuando uno descubre las veces que uno ha fallado, que uno ha ofendido Dios, que uno no se ha portado como cristiano, que uno ha pecado, ¿y qué puedo hacer? Igual, lo que está en el pasado ya está, ya fue hecho, ya se hizo, ni Dios puede hacer que eso no existiera, porque sería contradecirse sin mí. Ya está, ¿y cómo puedo reparar el pecado? ¿Cómo puedo hacer que no sea lo que ya fue? No puedo, pero ¿qué puedo hacer entonces? Donde hubo pecado, hubo falta de amor. Y entonces, mientras más grandes son mis pecados, y mientras más soy capaz de reconocerme pecador, tiene que ser más grande el amor con el que de ahora en adelante quiero amar a Cristo, quiero vivir como cristiano. El pecado siempre son dos amores que se juegan, el amor de Dios y el amor de la criatura. Y el que peca es porque ama más a la criatura que a Dios. Ama más a esa relación torcida, ama más a esos pesos mal ganados, ama más al placer de esa injuria o de esa venganza, ama más el rencor que tiene contra otra persona que hace que uno la calumnia o te mire. Siempre entre dos amores, uno de los dos es el que prima. Y en el pecado, nuestro corazón se pone de una manera desordenada en las criaturas que son para nosotros el objeto de pecado. Entonces, ¿la conversión qué significa? Arrancar, limpiar, purificar con la gracia de Dios nuestro corazón de todos los amores torcidos, de todos los amores mal habidos. Y entonces, ¿dónde ha habido un fuerte amor por el pecado, un fuerte amor desordenado por las criaturas? Que haya un amor de Dios que sea no flojo, frío, tibio, rutinario, para cumplir no más, sino amar a Dios con un amor inmenso, con un amor grande, con un amor en este mes celebramos el amor de Cristo y lo miramos en su sagrado corazón, con un amor como el amor del corazón de Cristo. Un amor que no fue amor solamente de parada. El corazón de Cristo nos lo pinta como ardiente en fuego, que es el signo de un amor intenso. El corazón de Cristo parece coronado de finas y atravesado por la lanza del soldado, porque Cristo murió por nosotros en la cruz. Ese es el amor del corazón de Cristo. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia para entender estas palabras y para aplicarlas a nuestra vida. La gracia de reconocernos pecadores y la gracia de reconocer que muchas veces hemos sido y somos cristianos flojos y tibios. Y la gracia de que el Señor nos perdone siempre nuestros pecados y que Él encienda en nuestro corazón el fuego del amor verdadero. Y mirámoslelo sobre todo por la intercesión de la Santísima Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra. Entre los corazones puramente humanos no hubo ninguna respuesta de tanto amor al corazón de Cristo. Desde el principio, desde el pesebre hasta el final, junto a la cruz, ningún corazón humano respondió con tanto amor, con tanta inmensa generosidad al amor de Cristo como en la vida. Que ella nos ayude como Madre, como Reina Nuestra para que la respuesta de nuestro amor, de nuestro corazón al amor de Cristo sea un poquitito parecida a la de ella.